Entonces, vamos a iniciar nuestro tema, la administración del tiempo. Quiero comentar algo respecto al tiempo, que es un recurso muy especial. No lo puedes guardar porque mañana lo necesitas, no lo puedes alquilar, tampoco lo puedes comprar, solo lo puedes administrar. Y tenemos casos muy extremos de gente súper ocupada que incluso va en su automóvil con manos libres arreglando mil asuntos porque no le da tiempo. Y tenemos por otro extremo gente que no sabe qué hacer con su tiempo y entonces quiere asesinarlo. ¿Cómo matar el tiempo? Son extremos. Y por otro lado, cada persona tiene un diferente reloj, no sé si biológico, mental, en el sentido de que si encargan, por ejemplo, un proyecto a dos personas y piden un tiempo estimado, alguien dice, bueno, pues yo creo que esto se puede sacar en tres meses, incluyendo el diseño, la implantación y el arranque. Y otro dice, bueno, yo pienso que a mí me tomará tres años y no garantizo que termine. Así es que los relojes no coinciden, ¿no? El de tres meses dice, bueno, pues qué le pasa tres años, pues si no es así el asunto. Y más si está en una organización donde hay tiempos límite y hay exigencias sobre tiempos límite. Así es que estas disparidades en la concepción del tiempo son muy interesantes. Espero que hayan recibido a través de Raquel un cuestionario sobre cómo administro mi tiempo. Está bien como punto de partida cuál es mi diagnóstico, cómo lo manejo bien mi tiempo, no lo manejo bien. Y supongo que todos hicieron el cuestionario porque toma muy poco tiempo, aunque reconozco que a alguien no le dio tiempo. Y por otro lado, me gusta que muchos de ustedes no participan en estos eventos y no tienen una pluma y papel a la mano. Claro, conozco gente de memorias privilegiadas que no necesitan escribir nada. Todo lo retienen por unos 20 o 30 años. Yo siempre fui de escaso poder mental y siempre tomaba nota de todo. Ya es un defecto, un vicio mío. Pero hay algunas cosas que tendríamos que ver donde es necesario que tome nota. Bien, aclarado esto, pues vamos a dar inicio a las láminas, Raquel. Sí. El tema, elementos de administración del tiempo. No, es una charla, no es un curso. Así es que veremos solo los elementos. Sí. Bueno, aquí está algo que ya había comentado. El tiempo es un recurso súper especial, pero que a su vez limita el uso de otros recursos. Ahora, decíamos que el tiempo no lo puedes comprar a alguien que le sobra, no lo puedes alquilar, no lo puedes guardar para cuando tengas muchas cosas que hacer, pero sí lo puedes administrar. Mucha gente dice, pues no tengo tiempo y entra en un gran estrés y conceptualiza el tiempo como algo totalmente fuera de su control. El tiempo no me alcanza, el tiempo se me vino encima. Ahora, la eficaz administración, pues requiere autodisciplina, ciertamente, y el uso de herramientas de planificación y control. Ahora, sí quiero decir que esta charla yo la ubiqué en un contexto de gente que tiene un empleo. Y no sé, quizás si alguno de ustedes ya se jubiló, dirá, pues eso no me atañe del todo. Pero, de cualquier forma, tienen que usar su tiempo en algo que sea productivo. Vamos a la siguiente. Bueno, estamos de acuerdo en que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, y es todo lo que hay. Y muchos problemas surgen porque no planificamos las cosas, no la pasamos improvisando, y eso, pues, no nos va a dar tan buenos resultados. Los mexicanos tenemos fama de grandísimos improvisadores, ¿no? Pero luego hay culturas muy locas, ¿no? Gente muy loca como en Oriente, que hacen planificaciones a 20, 30 años de cómo quieren que sea su país. Nosotros tenemos horizontes sexenales y ahí vamos improvisando. Pero la planificación, pues, es relevante en este tema. Y también, si tenemos objetivos claros de qué queremos hacer y de a dónde queremos llegar, pues eso nos facilita la administración del tiempo. Siguiente. No, la anterior, sí. Bueno, es muy importante que uno tenga claras las prioridades en las cosas. Alguien dice, bueno, ayer trabajé como loco, hice como 10 mil cosas. Y yo no podía decirle, sí, hiciste 10 mil cosas, pero no hiciste las más relevantes. Te fuiste por lo más fácil. Alguien decía que cuando comemos una pizza, pues, empezamos por la punta y ahí están los ingredientes, lo más sabroso. Pero cuando llegamos ya a la parte más ancha de la pizza, que es un triángulo, como que eso ya nos da flojera comerlo, ¿no? Lo dejamos hasta el final. Entonces, alguien diría, no, la pizza, cómetela al revés, del borde hacia la punta. Ahora ya se le están poniendo queso de relleno para que le entre uno al borde. Así es que las prioridades son importantes. Es decir, hay actividades o responsabilidades que tienen una clasificación de triple A. Esto urge, tiene fecha límite. Y esto es clasificación C o D. Puede esperar un poquito. Si no fijamos las prioridades de las cosas, pues no tiene sentido decir, ayer hice mil cosas. Sí, pero de esas mil, ¿cuáles serán las relevantes? Ahora, trabajar con fechas límites. A mí me encantó haber estado en dos empresas transnacionales, porque les encantan a estas empresas los planes, los objetivos claros, y les encantan las fechas límite. Eso a mí también me encanta. Porque si no, lo que íbamos a hacer en un año, pues nos toma 10 años. No, las fechas límite. Así es que tiene uno que planificar exactamente, ¿no? Y en estas empresas, bueno, si no llevas terminado el proyecto en la fecha límite, no te preocupes. Puedes a cambio llevar firmada tu renuncia. Y con eso lo arreglas todo. Así es que fechas límite, autodisciplina, y hacer el trabajo correcto en el tiempo correcto. Ahora, también hay que considerar que no todo en la vida es trabajo. Hay muchas otras cosas. La familia, hacer ejercicio, incluso, ¿qué voy a hacer con mi tiempo libre? Me llamó la atención que una universidad hace tiempo sacó una licenciatura en administración del tiempo libre, ¿no? Qué interesante. También el tiempo libre puede tener un uso muy constructivo. Y hay que equilibrar el tiempo laboral y el extra laboral. Seguimos. Bueno, ¿por qué a veces el tiempo se nos viene encima? Existen los famosos cronófagos. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Bueno, cronos, el dios romano del tiempo. Y fagea en griego quiere decir comer. Por ejemplo, los glóbulos rojos fagocitan a veces a las bacterias, ¿no? Fagocitan quiere decir que se las meriendan. Así es que un cronófago es algo que nos come el tiempo y lo desperdiciamos. Pero, ¿cuál es nuestra familia personal de cronófagos? Eso varía a cada persona, ¿no? Yo, ahora me sorprende a mí el tiempo que invierten muchas personas con el teléfono celular a la mano, ¿no? No sé si viendo videos, chateando, o con el WhatsApp, pero digo, ¡qué barbaridad! Este, yo no sé si es una herramienta muy útil, que se supone que es muy útil el teléfono celular, o es un maravilloso cronófago. Bueno, hablando del trabajo en una organización, a veces las interrupciones telefónicas son exageradas, como que habría que desconectar el teléfono en cierto momento, dispersarnos en muchas actividades, el exceso de juntas. Hay organizaciones muy organizadas donde dicen, vamos a realizar una junta que estimamos en hora y media, de 10 a 11 y media, pero a ti te necesitamos en la última hora, o en la última media hora. Es decir, no tienes que estar desde el inicio. Te requerimos a partir del, va a empezar a las 10, al partir del cuarto para las 11, te requerimos, y entonces no se le quita tiempo de más a la gente. También otro cronófago, no hay objetivos, no hay prioridades en las actividades, nos caen visitas casuales, hasta vendedores que llegan a las oficinas, y entonces ahí van los desperdiciadores trabajando de maravilla. Siguiente. Más cronófagos. Delegación poco efectiva. No entrenamos gente ni para poderle delegar actividades. Y entonces de ahí viene la juntitis. Es decir, oye, pues entrena a tu asistente para que en ciertas juntas te represente y te diga qué se trató, de qué se trató. Hay quien dice, no, esto es muy importante, solo yo lo puedo atender. Andar a las carreras a lo loco, mucho papeleo, muchos correos que leer, hasta cuestiones que no vienen al caso. Acuérdense que nuestra computadora, el correo se llena hasta de anuncios, ¿no? O administrarnos por crisis, andar apagando incendios todos los días. Oye, mejor crea una brigada contra incendio y no vas a estar apagando incendios diario, ¿no? La rutina, las cosas triviales, en fin. Lo que les quiero decir es, es muy importante, haz tu lista de cronófagos. ¿Cuál es tu familia de desperdiciadores de tiempo? Si no los ubicas, pues difícilmente los vas a eliminar. Yo sé que es tedioso anotar, bueno, qué hago yo todo el día, y qué hago en una semana, qué hago en un mes, cuál es mi panorama de actividades, y dónde están mis desperdiciadores del tiempo. Sin este análisis, pues, ¿cómo los vas a controlar? ¿Queda claro eso? Seguimos. Ahora, este cuadro es importante, por eso me encanta que ustedes ahorita tienen un papel y una pluma. Eso me fascina. Y entonces pueden ver este cuadro y lo vamos a platicar para ver estos cuatro cuadrantes. Y también ver, bueno, qué pasa conmigo en estos cuadrantes. Fíjense, tenemos por un lado columna izquierda, cosas muy urgentes, columna derecha, cosas no urgentes. Y si vemos en el otro eje, tenemos cosas que no importan y otras que importan mucho. Así es que, mezclando estos elementos, tenemos aspectos que son importantes y urgentes. Por ejemplo, suena la alerta sísmica, pues aunque estés en una llamada, ahí hay que atender el protocolo de la alerta sísmica o la alarma sísmica. Proyectos con fecha límite. A lo mejor estás en una organización que sí le hace caso a las fechas límite, que no juegan a la administración de las empresas. o bien te convocan a una reunión extraordinaria. Bueno, por algo es extraordinaria. Vete a la reunión o se presenta una crisis o hay una crisis donde hay que apagar el fuego. Pues sí, hay que apagar el fuego. Después pesarás en una estrategia de combate de incendios para que no te la pases apagando fuegos como hace mucha gente. Así es que la atención de una urgencia pues no tiene tiempos de espera. Es urgente. No sé, se me ocurre en casa estás a medianoche y tienes un niño pequeño, un bebé y empieza a llorar el bebé. Pues hay que pararse a ver qué le pasa al bebé. O bien te está asomando tu teléfono, no estás en una reunión, pues atender la llamada. Así es que esto hay que atenderlo porque no te queda otro. Ahora, vamos por ejemplo a aspectos que aparentemente son urgentes pero son irrelevantes porque no son nada importantes. Ya me bajé de la columna izquierda, ya me bajé al cuadrante tres romano. Ya dejé el uno romano, el tres romano. Bueno, hay llamadas telefónicas, sabemos que son intrascendentes. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo hay empleados que hablan tres veces a su casa en el curso de la primera mitad del día. Oye, pues con una, ¿no? A menos que tengas una persona enferma, en fin, cosas especiales, pero no aquí es de todos los días. Correspondencia, correos cotidianos, interrupciones de amigos a los que no les has ubicado en los cronófagos. Tienes que educar a tus amigos, son grandes amigos, compañeros de trabajo, pero les encanta interrumpir. O bien el exceso de juntas. Si no podemos eliminar el exceso de juntas, entreno a alguien a un asistente para que me representen algunas juntas. O bien que me digan en una junta realmente de las dos horas que va a durar la junta, en qué momento me requieren. En fin, hay cosas que puedo yo hacer, pero aquí estamos hablando de aspectos que demandan mi presencia urgente, pero no son importantes. Esto hay que ubicarlo en el cuadrante tres. Ahora, me paso al cuadrante dos, lado derecho. Fíjense, es muy importante, pero no es urgente. Elaborar el plan estratégico de un departamento o de una organización, pues no es de urgencia, porque además necesitamos a llegarnos de mucha información y crearon, entrenar a un grupo que es el grupo estratégico y se lleva sus etapas. Es muy trascendente, a menos que la organización sea un monopolio, los monopolios no compiten con nadie, bueno, pues no necesitas un plan estratégico, pues ahí te la vas llevando, ¿no? Así es que en otras organizaciones esto es muy trascendente, no puede quedarse sin hacerse, preparar segundas manos. Además, cuando tú tienes un nivel de mando, tienes la responsabilidad de preparar a un sucesor, no jugar al indispensable. Hay gente que no puede ir de vacaciones, que no se puede enfermar porque trae muchas cosas, muchos datos en la cabezota y no ha preparado segundas manos y le juega al indispensable. Y un empleado profesional es aquel que hace todo aquello para que su organización no lo necesite. Todo a encarrelar. Ahora, ¿qué otra cosa es del cuadrante dos? Tu plan de vida y carrera personal. ¿Cuál es tu carrera de avanza? ¿Cómo la estás planificando? Los chequeos médicos. No, si no se trata de ir como un hipocondriaco cada mes a un chequeo médico, no, pero hay chequeos que si, bueno, a lo mejor anual, además tienen un costo, no lo haces anual, pero lo haces bien alto, cada dos años, un chequeo médico, muy importante, no es urgente, pero pueden detectarte un mal a tiempo. Me decía un amigo que es oncólogo, me decía, yo estoy muy orgulloso de que ya estamos curando casi todos los tipos de cáncer, y yo le decía, oye, entonces, ¿por qué se muere tanta gente de cáncer? Pues es que vienen cuando no hay nada que hacer, se les olvidó que la visita al médico está en el cuadrante dos, entonces, pues ya ¿qué hacemos? La visita a ciertos familiares, ya decía alguien en un poema de en vida, hermano, en vida, sí, ya sé que lo vas a visitar en su funeral, en el velorio, o en la tumba, pero fíjense que un buen detalle es, voy a verlo mientras está vivo, también reuniones directivas, hay cosas que se ven muy trascendentes y son importantísimas, entonces, queda claro, fíjate, no es urgente, tal vez por eso no le entramos, no le vemos la urgencia, pero son trascendentales, ¿no? Trascendentales, imagínense que consensuáramos en México un proyecto de país a 20 o 30 años, consensuado, no elaborado por gentes de un extremo de la manera de pensar, sino un equipo interdisciplinario, fíjense qué maravilla, sí, eso es cuadrante 2, y por último tenemos el cuadrante cuatro pasatiempos, bueno, pues a veces hay que distraerse porque la mente trae muchos asuntos, hay que despejarla, a lo mejor contestar un crucigrama, a lo mejor leo una novela que me apasiona, que me atrapa, no es algo muy profundo de pensamiento, pero necesito también esparcimiento, ¿no? algunos anuncios publicitarios, también nos gusta, nos gusta ver todo lo que no vamos a comprar, pero queremos ver algunas llamadas telefónicas de mero cotorreo, pues sí, de vez en cuando, ¿sí? Y pasatiempos en general, está bien, no son importantes, tampoco son urgentes, pero ayuda también a ese esparcimiento, o lo que ustedes hacen muy bien, el tiempo para la meditación, algo que forma parte del crecimiento, la meditación. Ahora, aquí lo importante es que tú, aprovechando que tienes papel y que tienes pluma, pues elaburas tu cuadro, ¿qué tienes en el cuadrante uno? Y luego, ¿qué tienes en el cuadrante tres? Luego, en el cuadrante dos, ese sí es el más relevante, ¿no? ¿Qué asuntos trascendentes son trascendentes? No importa que no los estés atendiendo, pero que los escribas. El cuadrante cuatro, bueno, por los pasatiempos los tienes muy bien ubicados, ¿no? Si ahí no lo llenas, no pasa nada, pero el cuadrante dos, vale la pena escribir lo que es trascendente. Así es que tienes que hacer estos, este cuadro, tienes que ubicar tus cuadrantes, porque si no, pues esta charla va a ser como la lluvia sobre el mar. ¿Qué huella deja la lluvia sobre el mar? Pues ninguna. Por eso ves en su cuaderno, ves en su pluma, que somos sin papel y sin pluma, no somos nada. Vamos a la siguiente. Bueno, de aquí va a salir una tarea muy interesante, es la pizza de actividades. Yo le llamo, por un lado dice pizza real y luego pizza corregida. Es decir, tienes que hacer dos pizzas, cómo se está comportando tu pizza de actividades en la realidad actual. Es decir, si trabajas, qué tiempo se lleve el trabajo, si duermes, hay gente que no necesita dormir, yo por ejemplo necesito mucho hacer la meme, bueno, qué tiempo le dedico, luego al estudio, porque se supone que somos estudiantes vitalicios, qué tiempo le asigno a las cosas familiares también. En esta ciudad, pues hay que asignarle tiempo a los traslados y no nos queda otra, ¿no? Por ejemplo, algo del ejercicio físico, el aseo personal, y también está considerado el esparcimiento, ¿no? yo ahorita que estoy con mi hija Milena cuando voy al hospital de la luz, resulta que tengo que caminar siete cuadras al metro y del metro siete cuadras al hospital de la luz, imagínense qué maravilla, catorce cuadras para ir a trabajar y catorce de regreso, ¿no? ya tengo incluido mi ejercicio, me encanta caminar, me encanta y me gusta porque temo hacerme un viejo inútil, entonces hay que caminar, así es que primero vas a hacer tu pizza de la realidad real actual y luego le vas echar ahí cerebro y dices bueno, ¿cuál debería ser una pizza corregida? Aquí debo de meter mano a ciertas cosas, no, no he destinado suficientes horas para dormir, entonces la neurona pues no se repone, ahora estoy dedicando mucho al trabajo pero porque no me he organizado ni he creado segundas manos, le tengo que bajar ahí porque tengo que dar cabida a otras cosas, ya dijimos la familia, los traslados pues eso sí, aunque no le medites pues ya sabes que tienes un tiempo de traslado, el ejercicio físico, el aseo y todas las cosas que queremos estudiar y también considerando el esparcimiento, ahora a lo mejor tengo mucho esparcimiento, hay que bajarle a eso, por ejemplo los chavos actualmente pues no conceben la vida si no hay un reventón el viernes pero ahora hay muchos ya se extendieron al jueves le llaman el juebebes porque también hay que hacer el reventón el jueves allá cuando estuve yo en Colombia decían el jueves es el día de la rumba o sea el día del reventón bueno algunos se pasan de tiempo ahí en su pizza entonces si no haces esta tarea pues cómo puedes hacer correcciones en la administración de tu tiempo así es que tienes dos tareas los cuadrantes que vimos anteriormente y cómo quieres que sea tu pizza del tiempo esto para mí y bueno son tareas importantes sería interesante que en un momento me compartan cómo salieron en su evaluación inicial del manejo del tiempo y tengo entendido que es la última lámina ¿verdad Raquel? que es la última que es tu la última la última es la última Gracias.